Esto es para los curiosos, los aventureros, los que van en contra de la corriente. Esto es para quienes han sido expuestos al miedo, pero quieren romperlo. Esto es para quienes quieren llevar a su generación la verdadera belleza del mundo, con todos sus defectos y todas sus virtudes. Somos nosotros y son ustedes. Se nos ha dado cultura, se nos ha dado evolución e información, se nos ha dado conectividad y medios de transporte, se nos ha dado todo. Se expecta que cambiemos las cosas e impulsamos a la humanidad hacia adelante, sabemos que los viajes nos cambian y nosotros cambiamos al mundo. Por eso viajero, no hay camino, se hace el camino al andar. ¿A dónde viajarías si conocieras tus opciones? Visita nomadapp.co